En este país hay más obras de arte debajo de los colchones que en las paredes. La cerradura no ha sido forzada. Parece el mismo modus operandi. Los coleccionistas no declaran sus mejores obras. Exacto. Tendrían que pagar muchos impuestos. No las declaran, pero las mueven. La cuesta en escena es típica de un asesino frío y metódico. Ninguno de los acontecimientos ha sucedido fuera de este distrito. Un distrito que está lleno de coleccionistas, antiguarios, gente rica. Sé que es un momento duro, pero necesito que vayan a casa de su hija y me digan si falta algo. Falta algo en la casa. Imagino que sabrán que los caprichos son una serie que Goya hizo en 1799. Entiendo entonces que con las láminas se han podido hacer infinidad de copias. Infinitas no. Aseguradoras, arquitectos, decoradores... Vamos, que podría ser cualquiera. Bueno, al menos tenemos alguna pista. Eres un optimista, ¿verdad? Ya sabes que no estoy de acuerdo con esto. Si vuelve a cargarse alguien y estamos dando vueltas alrededor de furgonetas... Vale, vale, ¿qué sugieres? Ya sabes lo que dijo el comisario. Ha salido de Príncipe de Vergara número 8. Como siempre, os pido prudencia y discreción. Si no hay sospechoso, no nos lo vamos a inventar, Julián. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? No hay sospechoso... ¿Mar얼 viajes a ver? ¿Por qué tanta prisa? Gracias.